Y vuelve la alegría Como Cosme y la cumbia Y tiene la bepa colorá Vamos a bailar Y esto es Sabor Y para todos los bailadores del mundo Cocen, bailen, disfruten Y esto es Sabor Eso es cariño Mueve a la pareja, mueve a la pareja Como Cosme y la cumbia Mueve a la pareja, mueve a la pareja Mueve a la pareja, 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 mueve a la pare